Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos, a lo mejor ya monótonos, ya no tan dinámicos, ya como que audios de hueva, o no sé cómo lo quieran calificar del blog del divino. Y el tema de esta ocasión son los videojuegos de deportes. Ya en ocasiones previas ya he hablado sobre todo del FIFA, que es prácticamente como que el videojuego que siempre he jugado, el que prácticamente he tratado de ir coleccionando en sus diferentes colecciones, válgame cierto pleonasmo, y el que pues he ido juntando en esta vida que he llevado, ¿no? Ya les había mencionado, jugué desde el FIFA 96, luego el 98, el 99, el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, bueno, que sería el FIFA 06, FIFA 05, otra vez FIFA 06, de ahí me brinqué hasta el FIFA 10, FIFA 12, FIFA 14, y actualmente hasta el momento en que estoy grabando esto, el FIFA 16. O sea, yo ya me he explayado hablando sobre ese videojuego de fútbol, pero tampoco he descartado jugar videojuegos de otros deportes. Pues yo les he mencionado que muchas veces por los tiempos que tengo, aparte de que si requiere mucha paciencia jugar un RPG, o si necesitas ser muy habilidoso en los juegos de peleas, pues prefiero mejor jugar los de deportes, porque los de deportes pues tienes un rato libre, te dedicas a jugar uno que otro partido, y poco a poco vas avanzando, ¿no? Y más cuando uno ya está saturado de trabajo, pues es lo más recomendable. Digo otros, a lo mejor si se hallan y en su pasión gamer pueden jugar todas las colecciones de juegos posibles, pero yo la verdad por eso mismo y porque me encanta mucho el deporte, pues son los tipos de videojuego que a mí me agrada más jugar. Y bueno, en esta ocasión, los videojuegos de deportes, como en el caso del FIFA y de otros, yo creo que es la mejor forma de poder entender un deporte. Muchas veces en las transmisiones televisivas no te dejan muy claro algunos conceptos, a veces dicen que te quieren explicar y te revuelven más, y aparte muchas veces utilizan terminología que si alguien no está adentrado en ese deporte, pues qué chingados vas a ver, la verdad, o sea, sí hay mucha estadística que dice uno, a ver, momento, momento, desglózamelo, porque pues yo la verdad no le capto y sí necesito que con peras y manzanitas me vayan explicando. Y eso es lo malo muchas veces en las transmisiones televisivas, no explican del todo algunos conceptos, más en los deportes populares de Estados Unidos que en otros, ¿no? Pero también influye mucho de que en las Olimpiadas, les digo, contratan a gente muy especializada en el tema, que no desglosa los términos en términos, pues, que medio mundo que no tiene grandes nociones en esas disciplinas deportivas pudiera entender. De todas formas, pues, esto de los videojuegos de deportes se me hace la mejor forma de comprender algunos deportes. Sí, muchos a lo mejor criticarán, sí, pero es que ni se mueven bien, o sea, checa la movilidad, no mames, es irreal. Bueno, sí, pero de todas formas te ayuda a entender. Generalmente, pues, me he puesto a jugar los de béisbol, aunque ya lleva mucho rato que no lo he hecho. Que no sé si ya hablé de ello, creo que sí. El béisbol es más divertido jugarlo que verlo, porque la verdad, verlo sí da hueva. El básquetbol también es muy versátil, sí es de los que me he puesto a jugar. Bueno, aparte de manera real, también me he puesto a jugarlo en videojuego, que sí es un poquito complejo, porque, pues, la canastita como que no está muy visible para uno. Y bueno, si de por sí uno a veces la falla con la canasta real, ya ni se diga con la canasta virtual. Y así hay toda una serie de deportes, por ejemplo, pues, el Maiden, que es el referente en cuanto a fútbol americano. Pues, sí lo he jugado escasamente, he preferido jugar el FIFA, pero bueno, vuelvo a insistir, muchas veces la forma de ir comprendiendo un deporte es jugando los videojuegos oficiales, y los de lucha libre, por ejemplo, pues, le he dado al de AAA, aunque casi nadie lo fuma. Y por lo general, la mayoría prefiere los de WWE, ¿no? O World Wrestling Entertainment. Esos son los que han pegado, y bueno, ahí las seguimos, ¿no? También, pues, los de carrera, se puede decir que son videojuegos de deportes, porque, bueno, si están con la licencia de la Fórmula 1 de la NASCAR, pues, sí se tienen que sujetar a los lineamientos de estas empresas, ¿no? Mientras tanto, pues, los otros de carrera son un poquito más clandestinos, y son un poquito más de... no tanto a la cuestión de deportes, sino otros ámbitos, ¿no? Otros aspectos los que toman en cuenta, aparte de la competencia. Los que no he jugado son los de golf. No sé cómo sería el famoso juego de Tiger Woods, que es como el referente para eso. La verdad, el golf, no dudo que practicarlo sea divertido, no lo he hecho, pero sí verlo da hueva, ¿no? Y en videojuego, como que no sé qué tan emocionante realmente podría ser este videojuego. Además, pues, los de tenis, pues, yo creo que tampoco estaría mal jugarlos. Ya si te tienen una versión virtual de María Sharapova o de alguna otra guapa tenista como Ana Ivanovic y todas esas, pues, yo creo que sí te daría buenos momentos de diversión, el jugar el tenis, ¿no? Digo, o sea, es nomás un decir. Yo, la verdad, ahí no los he jugado. Vuelvo a insistir, pues, los que realmente he jugado son los que ya mencioné previamente, ¿no? Los de carreras, que con la licencia de Fórmula 1 y NASCAR, ya he jugado, pues, los de WWE, los de UFC o Artes Marciales Mixtas, en esa donde viene de portada todavía Brock Lesnar, que ya después anda entre las Artes Marciales Mixtas y la Lucha Libre, el Maiden, que ya les dije, de fútbol americano, los de béisbol y los de básquetbol. Vuelvo a insistir, no soy un super gamer, no soy un super culto o adentrado en estos temas, pero quise hablar de ellos porque, vuelvo a insistir, si tú quieres aprender de un deporte y no eres bueno profesionalmente hablando, es decir, no eres bueno practicando estos deportes, la mejor forma de entenderlos es jugándolos, pero de manera virtual a través de las distintas consolas de videojuegos que existen. Entonces, pues ya determinado el punto, ya dicho lo que se tenía que decir, que fue casi nada y que por eso creo que no se ha juntado la popularidad que he pretendido, pero yo ya les dije, sea popular esto o no, esto sigue. Entonces ya, hasta aquí le dejo, ahí nos solemos, nos escuchamos en una próxima emisión, jueguen muchos videojuegos cuando se pueda. Orwa.